Buenas noches amores televidentes, una edición más de su programa Amaneciendo con David aquí por Cinevisión Canal 19. Felicidades y congratulaciones en este nuevo año 2021 que se inició el día primero de enero. Hoy estamos, ¿a cuánto le estamos hoy? Que me escriban por aquí, a 3 de enero. Ya huelga decir que el 2020 fue, hoy estamos a 4, correcto, huelga decir, yo siempre vivo fuera de, no es que este encierro, pero es obligatorio, el encierro no es obligatorio, es si usted quiere, ahora usted se cuida. Entonces, ustedes saben todo lo que pasó en el 2020, que ha sido un año para el mundo tedioso, tenemos que decir la verdad. La gente ya acumula cansancio, pero eso no debe de ser óbice para que uno mantenga la posición de cuidarse y de hacerle caso a los consejos que dan la gente que manejan científicamente lo que ha sido esta pandemia. Entonces, que tenemos la esperanza que ya en cuestión de uno, vas a ver, enero, febrero, marzo, abril, ya prácticamente, ya un tercio de la población mundial esté prácticamente vacunada, hay que seguir teniendo fe, este es un año que hay que ser positivo, que la gente entienda que debe de protegerse y de estar en su casa, no por un asunto de complacer a nadie, sino por un asunto personal y de responsabilidad de uno. Y en lo que llega a mí con Tertullo, Greco Erasmus, hay una serie de cosas que hay que compartirla. Hoy es Día de Reyes, porque Reyes es el día 6, pero se movió para hoy porque cae miércoles y definitivamente el país tiene que comenzar a producir, porque nuestra economía ha sido lacerada por esta pandemia, por todas las economías del mundo, porque esta pandemia no es una invención de la República Dominicana. Y en este momento no hay que estar buscando quién tomó la mejor medida y quién lo hizo, sino usted como ciudadano debe de asumir su responsabilidad. Y en esa parte yo quiero pedirle a Dios Todopoderoso en este 21, que todas esas personas que de manera desaprehensiva desafiaron la autoridad sanitaria y la autoridad militar para hacer juerga. Que Dios lo perdone y lo cubra con su manto y esto no traiga un rebrote mortal para la República Dominicana. Yo quiero también en esta parte darle en nombre de Amaneciendo y en el mío propio nuestro pésame a la familia del ingeniero civil Hilario Peña por su fallecimiento el lunes, en la madrugada, hoy en la madrugada y al frente de ingenieros del Partido Revolucionario Dominicano por esta sensible pérdida. Quiero saludar al doctor Mateo, mi hermano Tato y a doña Ángela Cabrera, que están en Nueva York con nosotros y un grupo de gente que se conectan por ahí por Facebook Live. Y entonces quiero decirle lo siguiente. Hay que pedirle a Dios, que le ilumine el cerebro a esa gente. Porque puede ser que lo que han convertido esas fiestas, miren, miren. Ustedes ven eso, que está ahí en el aire. Gracias a Johnny, miren. Eso es por ahí, por los lados. Creo que el pueblo viejo. Pero hay una cantidad grande de imágenes que uno no se imagina, porque la gente cree que con eso desafía y se pone fuerte y dice, no, a mi gobierno no me controla, porque ellos comenzaron a decir que iban para la calle como quieran. Lo que hay que pedirle a Dios es que lo cuide, porque la ignorancia es atrevida. Así yo quiero decirle a muchos amigos que yo tengo con relación a la vacuna. Señores, la ciencia es la ciencia. Aquí hay un paquete de gente opinando sobre esa vacuna y llevando temor, inclusive haciéndose eco de información que la cogen en YouTube y donde quiera, que son teoría de la conspiración para meter miedo a que la vacuna muy rápido. Pero vengan acá, lo que le costaba a la humanidad 10 años, ahora lo hacen uno por la tecnología en mano, ya aquí usted monta tres hombres o tres ciudadanos comunes y lo monta hoy, mañana lo está mandando a la luna. O lo está mandando a orbitar la superficie terrestre. Es que antes, señores, yo quiero llevar eso al ánimo de la gente. Antes, para yo comunicarme, por ejemplo, vamos a poner que lo que más carta se mandaba eran los novios en aquellos tiempos. La que vivía en la mata y el novio aquí. Tato sabe. Usted mandaba una carta. Y duraba cinco días en el camino. Y después que llegaba al pueblo. No tendría que esperar que el cartero clasificara por calle y saliera. Entonces, lo que éramos más conocidos, el privado del cartero que lo conocíamos. Mira, mira que tengo yo ahí de fulano de la calle tal hacia aquí tal. Y te le entregaba en los días, pero a tres días, a que él terminara. Era un pueblo pequeño todavía, porque ahora la mata ha crecido exorbitantemente. Entonces. Ahora usted habla con un ser querido que se encuentra allá arriba, en África. Se encuentra en Japón, en la India. De los lugares más lejos. Y en cuestión de segundos, entablan una conversación. Y si quieren verse la cara, ponen una conversación con videocámara. Esa es la tecnología. No se lleven de esas cosas. El gobierno dominicano. Que ha hecho un gran esfuerzo. Ya contrató 10 millones de vacunas. De AstraZeneca. Y hubo una reunión de la Comisión Nacional de Drogas y Farmacia. No sé cómo se llama ahora, porque aquí le cambiaron el nombre a todo. Y ya aprobaron el uso de esa vacuna. Y la vacuna viene rodando para República Dominicana. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Comenzar a prepararse y ver los protocolos. Para que usted, cuando le toque, usted vaya y se ponga su dosis. Eso no lo va a matar, porque están hablando que da fiebre. Pero ven acá. Yo voy a hacer una pregunta. A los que tienen mi edad. Antes, nos vacunaron contra el polio, contra el sarampión, contra la viruela, contra todas esas cosas. Y cuando a uno le ponían esa vacuna. Te daba fiebre. A mí cuando me la pusieron, me dio tres días fiebre. Y yo conozco amigos contemporáneos que todavía tienen la cicatriz completa ahí de la vacuna. Y nadie se murió. Es normal. O sea, para que no estén llevándose de cosas que no tienen sentido. La gente no calcula cuánto le cuesta al gobierno esos 10 millones de vacunas. Para salvarle su vida a usted. Entonces usted, llevándose de un ignorante. Que a lo mejor no ha leído nunca ni un paquito de Memín. Y además de otros que son científicos, científicos locos. Que como ellos no están en la línea de protagonismo. Desacreditan, desacreditan los profesores. Porque hay gente que si ellos no son protagonistas de un profesor, ellos los desacreditan. No esa medicina no sirve. No ese periódico no sirve. Si es una comida, si él no fue, esa comida está raro porque no fue el que la hizo. Ahora, si él la hizo, es buena. Entonces, hay que darle y creer en la ciencia. En la ciencia. Porque no son políticos inventando teoría. Y un gobierno, 10 millones de vacunas, Atraceneca, están como a 30 euros cada una. Calculen. Y se la va a poner el gobierno dominicano y todos los gobiernos de Latinoamérica se la van a poner gratis a la gente. Y están jodiendo y que no quieren por llevarse de alguno loco que aparece. Y dicen, no, por Dios, jamás. Entonces, esa es la situación. En otro orden, ¿qué me preocupa? Siento alguna preocupación. ¿Por qué hay gente que en vez de llamar a la calma y aportar lo que siembran en cizaña? Viven sembrando cizaña y da pena que un día como hoy, pero ya esto hay que comenzarlo con tranquilidad. Yo. Como él no lo demintió y esa carta anda en las redes y él no ha sido capaz de desmentirlo en ningún medio. Lo damos por bueno y valio. Y es una carta que el ex jefe de la policía y el director de la AME. Gracias, Rafael. Y el director de la AME, cuando era AME, Autonomía de Tamporte, de Pedro de Jesús Candelier. De no muy grata recordación. El tristemente célebre general Pedro de Jesús Candelier. Donde él quiere enmendarle la plana al presidente de la República. Pero aquí hay gente que conocemos la historia. Yo estuve en un salóncito ahí en la AME, ahí en la moca, en esos pedacitos ahí de la San Martín, donde está. Cuando el general Candelier fue a sustituir al único director que tuvo la AME en ese momento. Que era un experto en tránsito. Y la Autoridad Metropolitana de Transporte, en ese entonces, ahora díjese, estaba haciendo un trabajo de profesional. Porque no tenían un troglodista dirigiendo. Era un experto en transporte, el mejor que hay aquí. El ingeniero Onéximo González, de Boechío. Allá arriba. De donde es mi hermano Aníbal Piña. De los Montacitos, para allá arriba. Yonéximo, que ha hecho todos los estudios de tránsito y todo. Fue el que organizó primero el polígono central. Tenía a los DGC trabajando de una manera profesional. Porque acuérdense que hay actitudes de los DGC que la heredan. ¿Quién fue el que formó eso en el gobierno de Leónio Fernández? El difunto, Jarles Germán Pérez. El guerrillero. Ustedes saben, ¿verdad? Disciplina de izquierda. Enguardia. Es un problema. Él fue el creador. Entonces. Muy buena creación. Porque el orden de los factores no altera el producto. Buenas noches, Greco. Entró Greco. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cacao? ¿Qué te pasa? ¿Estás de luto hoy? Estamos bien. ¿Estás dolido? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Como sombrero bajo techo. ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? No. ¿Qué te ocurre a todo? Este año vengo con los sombreros. Bueno, viste como yo supongo que ya anda una imagen ahí que yo supongo que el técnico la tiene, que era de los que, o sea, de los que tiró salud pública hoy. Bueno, déjame terminar este comentario un minuto, Greco, por favor. Entonces. Sí, adelante. Adelante. Cuando Pedro de Jesús Candelial sustituyó a Onésimo. Ojo, que lo sustituyó por una trama que hubo. Esa historia la voy a dejar por ahí porque no interesa ya. A Onésimo le hicieron una trama por algo que él no corroboró, pero el poder en ese momento lo quitaron. La historia, el que la quiera saber, que me pregunte después. Ustedes saben cuál fue la primera orden que dio Pedro de Jesús Candelial cuando llegó a lo que era América. Ahora díjense. El que está diciendo en una carta, hablando de disciplina. El mensaje que llevó fue. Aquí la tarjeta la dan los generales y general soy yo. Usted sabe lo que fue eso. Le digo a los díjense. O sea, al que ustedes paren y sea general o le enseñen una tarjeta de un general, no le hagan caso que general soy yo. Yo soy mayor general. Eso fue el mensaje que él mandó. Pero además, él tiene que recordar lo que él dijo en el 12. Camino, cuando íbamos, cuando estaba dirigiendo Cotuí en la campaña del presidente Mejía. O sea, que hay que tener cuidado porque aquellos vientos trajeron estas tempestades. Y yo quiero que hay que hacer una averiguación. ¿Qué pasó cuando se estacionó el vehículo del general Rodríguez? Porque acuérdense que ahí el video comenzó ya él fuera del vehículo y detrás del DGC. O sea, allá atrás pasó algo que la comisión que se designó y espero que aclare. Adelante, Greco. Te voy a disfrutar un cafecito. Bueno, y además ya, ya cómo está la situación, ya cómo está la situación, para que tú veas cómo se mueven las cosas tan rápido en la edad de la información, que es esta época que estamos viviendo, donde ya las noticias no son tan exclusivas, donde ya los caliés no son importantes, porque aquí hay 11 millones de caliés, todos con un celular en la mano. Y miren, en el día de ayer, Cacao, nosotros en los últimos 3 o 4 días hemos podido experimentar y estábamos en el programa en pausa, obviamente, por la fecha festiva. Nosotros hemos podido experimentar a primera mano y muchos y otros que lo hemos visto en videos, como se ha estado manejando la situación, como la gente ha estado accionando en estos últimos 3 o 4 días, especialmente a partir del 28 de diciembre hacia acá, que fue donde empezó el movimiento, pero se agudizó el 31, el día primero, el día 2 y ayer el día 3, porque se entiende que esto fue un fin de semana largo, incluyendo, o sea, la gente está fiestando desde el jueves hasta el día domingo, el día de ayer. Y se vio los tapones que están haciendo en los mismos lugares y ahí en esa subida del número que llega hasta Los Pilones, Camino a Baní, luego de Ocoa. Y hemos podido entender algo, que los niveles de educación aquí no son adecuados para manejarse, para manejar la gente en esta pandemia. Porque yo he entendido, es más fácil ser pastor que ser oveja, pero en este caso la gente no quiere ser ni pastor ni ser oveja, no quieren guiar, ni tampoco se quieren dejar guiar. Mira, eso era lo que estaba ocurriendo y en una parte del país las cosas se estuvo manejando bien, pero eso fue lo que ocurrió exactamente en la ciénega. Y a veces uno dice, ¿por qué la gente está tan desobediente? Y yo siento que el punto de la desobediencia empezó en el proceso de campaña, porque el mismo gobierno que te decía que no salga, también te dijo, ven con nosotros a la caravana. Pero entonces el mismo gobierno actual, que en ese entonces fue oposición, vio como innecesaria en aquel entonces los toques de queda, los estados de emergencia y que las medidas eran muy restrictivas y lo que hacía era coartar de libertad a la gente que sentía la necesidad y la ansiedad de poder salir a compartir. Y es lo que está ocurriendo en este momento. Las críticas que se hicieron en ese entonces se están viendo como resultado aquí. La gente tomó la decisión de desobedecer. Y como dije yo en un Twitter, que como el partido de gobierno enseñó a la gente a desobedecer, entonces esa desobediencia no se acabó el día 5 de julio. Esa desobediencia no se acabó el 16 de agosto. Esa desobediencia sigue trascendiendo y tendremos un pueblo rebelde por lo que queda de esta pandemia. Es como el agua. Tú tiras el agua al piso y tú puedes coger su ape, puedes con una servilleta, pero tú nunca vas a llenar esa cubeta que vaciaste. Si fue un vaso, tú nunca vuelves a llenar ese vaso completamente. Y ya la gente se regó cacao. No hay forma de recogerla. Lo único que queda es que tú te cuides, que yo me cuide. Y los que son un poquito más coherentes, que se sigan cuidando. Pero ya no hay solución a esa problemática. Más atrás yo decía que solamente hay que pedirle a Dios que los cuida. Ahora te quiero decir una cosa. Te quiero decir algo. Eso no es así, Greco. De que aquí no hay solución, ¿no? Es que la gente va llevando... Espérate. Tan sencillo. Yo voy a decir esto en el gobierno que lo escuchen. Yo no voy a decir que lo hagan, pero voy a decir tres cosas. Voy a hablar de tres países. De los que menos COVID tienen. Nicaragua. Venezuela. Cuba. Y allá el coreano. Ustedes saben por qué. Ahora que tú te rindes. No, no. Porque tú te estás rindiendo. Ante esa van a lutería. Cuatro dictaduras, cacao. Cuatro dictaduras. Pero permíteme. Pero permíteme. Déjame terminar. Son cuatro dictaduras. Y yo he dicho que no. No, pero... ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando uno de esos presidentes dice... Nadie sale. Nadie sale. ¿Tú sabes por qué nadie sale? Ah, y en Filipinas. ¿Tú sabes por qué nadie sabe? Porque saben que tienen consecuencias. Ahí no hay amiguitos ni que yo soy del partido tal. Entonces está demostrado que si la democracia no se dirige, tiene problemas, se convierte en libertinaje. Que se sienten que la autoridad está floja. La autoridad está floja. La autoridad está floja. Maduro está radicalizando Venezuela. Ahora que le salgan a Maduro. Y dice. Esta semana van a abrir tales negocios. Y en la otra. Óyeme bien. No hay un solo. Que se atreva a abrir si no le toca. Que no le cierren la porquería y se lo lleven presos. Nadie sabe para dónde diablo. Pero como la gente sabe que hay régimen de consecuencias. Y yo dije aquí muchísimas veces me jarté. Y me sigo jartando. Que esa vaina aglomeración se resolvía con bombas lacrimógenas. Hoy no estaban comentando ni que qué. Había un fuerte patrullaje que era la dictadura de Luis. Derechos humanos. Ya de Luis prefabó una dictadura. Derechos humanos. Derechos humanos. ¿Qué derecho humano del coño? Tú me estás hablando a mí. Escúsenme. Tú sabes lo que va a ocurrir. Mira lo que yo te estoy diciendo, Cacao. Es que el PRM, siendo oposición, le dijo a la gente que eso era un invento del gobierno para coartar el derecho de elegir en los procesos electorales. Entonces, después que tú le dices la mentira, como dijo Pacheco, y como dijo Milagros Germán, como dijo Leónel Fernández, como te digo ahora, que no es mentira nada, que si es verdad, ya la gente está radicalizada. Al PRM y lamentablemente a Luis Abinader, le va a tocar lidiar con el resultado del acto de esos individuos que ahora son ministros y congresistas. Pero Greco, oye, acordándome de ese inmortal de la canción mexicana romántico de siempre, Pepe, Pepe, José, José, ya lo pasado, pasado, no me interesa. O sea, ya eso pasó, hermano, el problema es ahora, es ahora el problema, oíste, ya eso pasó, el problema es ahora, lo pasó, que hay que apretar el ajá, que es lo que tú vas a hacer ahora. El presidente, sí, él no, el problema es que eso no va a cacao, aquí no hay macana para 11 millones de gente, o supongamos que sean 3 millones lo que está radicalizado, aquí no hay macana ni cárcel para esa gente. O sea, no importa que tú le agache el rompo, que le cierre los lugares, esa gente sale y es un pronunciamiento, como dijo De Mirá, el que va a beber, bebe hasta en un contento, un coteclerén, o sea, el que va a beber para beber, que se va a juntar. Tú no me has querido contestar, tú no me has querido contestar lo otro, tú no has querido contestar lo que yo dije, tú no has hablado, no te me acomodé ahí, papá. Adelante, dame. No te hagas el gambado para que te compre botas. Oye, bien, pero ¿por qué no le salen a Maduro? ¿Por qué no le salen a Ortega? ¿Por qué no le salen a Díaz Canel? ¿Por qué no le salen a Azul Chuncomo? Sí, pero ¿le salen a Trump? El problema es que aquí es la desobediencia. Ajá. Pero papá, ven acá, espérate, permiso. Permiso, espérate. Es dictadura. Porque tú puedes estar seguro de que cuando el presidente vuelve a hablar, él viene con otra ahí. Porque lo que pasa es que yo he dicho a ustedes, ustedes no lo conocen. Él no es un flaycito al quechere. Él dio dos manotazos en la mesa, pero él no es un flaycito al quechere. Y no es verdad que le van a joder el país, ¿eh? No es verdad. El que sabe cómo tiene que manejarse economía es él. Es él. Y porque yo quiera beber romo todos los días y hacer lo que me dé mi maldita gana. Él no deja que le jodan el gobierno. Tú viste los datos, presidente, en el día de hoy. Tú viste los datos que pedió el presidente en el día de hoy. Dale, dale. Yo le voy a mandar. Yo vi una cosita ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Luis Javina del Dijo. La pobreza aumentó solamente en los primeros meses de la pandemia. Estamos en junio. Hasta junio. La pobreza aumentó en la República Dominicana. ¿Ven? ¿Cómo es? 7%. Todo junio. No sabemos cuáles son los datos de junio hasta diciembre. Entonces, siguen cerrando los negocios. Los negocios grandes, los supermercados están haciendo su cuarto igual. Las tiendas están haciendo su dinero igual. Esa línea de comida rápida como un matón, albergar King, Wendy, todos esos siguen haciendo su dinero igual. Los que están desapareciendo los pequeños y los microempresas. Entonces, lo que viene después de esta pandemia es peor que lo que estamos atravesando ahora. Mira, a nivel, muere nueve millones de gente de hambre todos los años. Se estima que de nueve millones deberían elevarse a dieciocho millones. Dieciocho millones de gente de hambre se van a morir. Y eso es en todos los países. ¿Cuánto? Estoy incluyendo aquí. Una pausa. Dieciocho millones. ¿Cuánto se van a morir de hambre? Dieciocho millones. Dieciocho millones. Dieciocho millones. Dieciocho millones. Dieciocho millones. Dieciocho millones. ¿Sabes qué es la intermediación financiera? Es la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros. Las entidades autorizadas para estos fines son las reguladas por la Administración Monetaria y Financiera. La Superintendencia de Bancos la supervisa para velar por su solvencia, transparencia, estabilidad y proteger los derechos de todos los usuarios del sistema. Conoce cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas por la Superintendencia de Bancos a través de nuestra página web. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti, sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegernos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. ¿Qué? ¿Y eso se puede? ¿De verdad se puede hacer eso? ¿Tú estás seguro de que yo puedo hacerlo? Ya, ya, ya. Última vez que te pregunto. ¿Y uno puede hacer todo eso? Claro que sí. Como usuario del Sistema Financiero de la República Dominicana, puedes realizar tus consultas, presentar tus reclamos, denuncias o quejas en ProUsuario. Conócenos, únete a nuestras redes sociales y juntos, cambiemos esta historia. En ProUsuario, estamos mejorando para servirte. ¿Sabes qué es la intermediación financiera? Es la captación habitual de fondos del público con el objeto de cederlos a terceros. Las entidades autorizadas para estos fines son las reguladas por la Administración Monetaria y Financiera. La Superintendencia de Bancos la supervisa para velar por su solvencia, transparencia, estabilidad y proteger los derechos de todos los usuarios del sistema. Conoce cuáles son las entidades de intermediación financiera reguladas y que son supervisadas. Estamos de vuelta aquí en su programa Amaneciendo con Delirame, Cacao y un servidor greco Erame, como siempre. Es un hombre que está bien, anda sombrerado. Yo no sé, temiendo el COVID entra por la cabeza. Tú sabes que yo monto el programa aquí por Facebook Live y hoy estoy probando una nueva aplicación que llame StreamYard. Entonces, que yo no sé cómo tú no tienes eso. Entonces, yo te quería decir que no todo está perdido. Vamos a esperar a ver, nos quedan 15 días por delante para ver los resultados de todos esos disparates que se hicieron. Muchos disparates. Muchísimo. Vamos, hay que tener la fe en que nos vamos a recuperar, que este será un año de trabajo. Y un año que ya comienza la política. Y esto arrancó el día 15, está todo el mundo en la calle. Porque vamos camino al 24. Y todo el que quiere armar su cama para el 24, ya que comienza a armar ahora. ¿Oíste? Sí, sí, es así. Es así. Ya los trabajos, ya los trabajos, pero la gente, te voy a decir, en el aspecto político de lo que está ocurriendo, la gente está un poco desconectada. O sea, está un poco desinteresada. La gente está más interesada en lo que va a ocurrir con las medidas que vaya a tomar de aquí en adelante el presidente Luis Abinader. Hay que entender que Luis Abinader es presidente por primera vez. Aparte de que es un presidente nuevo, es un individuo que se está enfrentando a una situación que el país no había atravesado. Estamos hablando desde la gripe española a principios del siglo pasado. Entonces, hay que ser un poco paciente. Yo no estoy hablando de tolerancia. Hay que ser un poco paciente en cómo Luis Abinader esté lidiando o está lidiando con esta situación por el hecho de que el presidente por primera vez y él está aprendiendo, obviamente, a ser presidente y está aprendiendo a lidiar con una situación que ningún presidente había lidiado anteriormente. A pesar de que el presidente Danilo tuvo que lidiar con ese evento por alrededor de cinco o seis meses, ya la batuta le toca a Luis Abinader, van a seguir muriendo personas, se van a seguir infectando, la gente está desobediente, la gente cerra el proceso de campaña donde se le dio los permisitos para que salgan a las caravanas. Pero entonces, los mismos políticos que le estaban diciendo, ven a la caravana, le están diciendo ahora, no bebas Romo, que te va enfermar. En las caravanas se enfermaban igual. Mira, yo creo que hay que ver qué va a pasar en los próximos meses. El presidente de la República no es muy improvisado, tiene una larga carrera política, no muy estridente. Pues tú sabes que él tuvo que lidiar con mucho liderazgo dentro del PRD para poder llegar a la presidencia de la República. A él le costó a Guayalayu casi, porque él tuvo que pasar unos cuantos liderazgos para llegar al final. Solo su perseverancia lo llevó a la presidencia entonces. Yo creo que vamos a tener algo de fe o toda la fe del mundo, porque el fracaso de un gobierno, el fracaso de un país. Y aquí hay gente que creen que haciendo una oposición y rezando para que las cosas se jodan, ellos avanzan y nos jodemos todo. Entonces, como ya comienzan a armarse cosas, ya ustedes saben lo que es que viene, ¿verdad? Ya pueden dar un grupo de movimientos que van a salir. Sí, pero ese movimiento que van a salir, mira, esa de la Marcha Azul y todo eso, yo no estoy a favor de eso. Porque yo lo digo, el PLD fue gobierno por 20 de los últimos 24 años y hay individuos ahora, ¿verdad? Tú tienes derecho a protestar como PLDista, pero yo siento que ese tipo de movimiento debe ser hecho por la sociedad y no por miembros reconocidos del Partido de la Liberación Dominicana, porque no se va a sentir orgánica. Entonces yo no me sumo a una Marcha Azul, a pesar de que tenga mis inclinaciones al PLD. Pero en medio de esta pandemia, yo criticando a la gente que se aglomere, yo no puedo sumarme a una bendita Marcha. Yo critico a las autoridades porque están siendo cosas por la recuperación. No hay marcha, es que van a comenzar los arreglos, los ajustes, porque tú tienes que comenzar a ajustar cosas. Por ejemplo, dentro del PRM tú tienes tres o cuatro personas que van a aspirar a la presidencia de la República. Eso es de Luis, eso es de Luis. Bueno, pero está bien, es de Luis, pero van a salir. ¿Cómo tú le dices que no salgan? Dime. ¿Qué día de tiempo? Hoy tú no le dijiste a la gente, hoy no le dijimos a la gente que no saliera, porque se van a morir y salieron. Ahora tú le vas a decir que no salgan a postularse, que no le va a pasar nada. Aquí, la postularse para Paliza, para David Collado. David Collado está concentrado en su trabajo. Paliza está concentrado en su palazo. Ya, Luis, no debería haber ni siquiera una convención. Ni convención debería haber. Donde único todo está definido en el Partido de Liberación Dominicana. No, ahí no se sabe. Ahí está claro. Ahí el dueño es Danilo y va a meter a Gonzalo otra vez, porque él no puede. Para que estemos claros, ¿eh? Es Gonzalo nuevamente. Entonces, ¿quién es más? Después, todos los otros, las recuas, van de rémora de esos dos grandes, del PRM y del Partido de Liberación Dominicana. Después, todos los otros, eso es que fuerza del pueblo. Mira, no hay una fórmula de que el señor que dirige eso. Porque tú hablas de la gente que dijeron que no a la vaina y tú no mientas eso. Entonces, él cree... Él dijo que lo toque de queda, ¿para qué? Que si en Boston, que si en Washington, que si en Nueva York. Él cree que él es un predestinado y que él de 4 va para 51. No, él puede ir de 4 a 51. Si voltea la fila. Tú tienes al PRD sumido en una profunda crisis que cada día se agudiza más. No hay una definición. Ahora mismo presenta una lucha interna entre la corriente de renovación y la corriente de atrás de los dinosaurios. El Partido Reformista prácticamente no existe. Un pedazo lo tiene Quique Antunes, un pedazo lo tiene Edi Alcántara. Oye, bien como es.